Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, como te lo hacía yo aquella vez Si yo no puedo seguir solo pero sé, que te boté De mi vida te boté, y te boté Te viví cuando y te solté, yo te solté Ay, cara, usted se fue, usted se fue De mi vida te boté, y te boté De mi vida te boté, te boté Te viví cuando y te solté, yo te solté Ay, cara, usted se fue De mi vida te boté, y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera, preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea, siempre que ella me desea Sentir una foto conmigo y me dice pa' que tú la veas Aprendo pa' ver si me olvido de tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido, lo hacíamos en el carro Me gritaba el oído, cierro los ojos y pienso todo lo que hicimos, baby Aprendo pa' ver si me olvido de tu nombre, tu besos, tu cuerpo, tu gemido, lo hacíamos en el carro Me gritao al oído, cierro los ojos y pienso todo lo que hicimos, baby De mi vida te boté, te boté Te vivan y te solté, yo te solté Ay, cara, usted se fue, yo te se fue De mi vida te boté, yo te boté Yeah, yeah, mami Ay, cara, usted se fue, yo te se fue De mi vida te boté, yo te boté Yeah, yeah, mami